La cafetería del Instituto Jorge Robledo es distinta a otras, no venden gaseosas, los alumnos consumen por contrario jugos naturales o agua, la medida generó opiniones divididas. Al principio fue como alguna discordia porque no sabíamos que tomar, a muchos nos les gustaba el jugo, pero ya nos adaptamos y todo ha fluido super bien. Ante la iniciativa, la Secretaría de Salud de Medellín indicó que espera que otras instituciones educativas se sumen a este proyecto de alimentación saludable. Se están adelantando unas iniciativas de orden nacional para dar lineamientos acerca de la oferta de este tipo de bebidas y alimentos en las instituciones educativas y en las tiendas escolares. Desde la ciudad nos unimos con las estrategias de promoción y prevención. Para mitad de año las directivas también han propuesto eliminar los productos empaquetados o conservados por fuera. Entre los conservantes, las anilinas, en general los químicos, estamos seguros que quitándole toda esa carga que tienen este tipo de alimentos a los muchachos, vamos a hacerle un favor de alguna manera al crecimiento de ellos. La ley 1355 de 2009 de prevención de obesidad advierte que las instituciones educativas deben crear ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada. Por ahora el Instituto Jorge Robledo es el primero de la ciudad.